Por medio de la red social Twitter, en esta ocasión los senadores Álvaro Uribe Vélez y Mauricio Liscano se pronunciaron de la siguiente manera. Álvaro Uribe dijo lo siguiente, décima conferencia del terrorismo en La Habana, se reorganizan, se rearman, protegidos por el discurso oficial de paz. Y Mauricio Liscano en varios trinos dijo lo siguiente. La presencia de comandantes en La Habana puede también significar que están negociando el cese al fuego bilateral, lo cual sería gravísimo.